Juro por el sol y su luminosidad a la mañana. Por la luna que le sucede en la noche. Por el día cuando resplandece. Por la noche cuando cubre todo con su oscuridad. Por el cielo y quien lo construyó. Por la tierra y quien la extendió. Por el hombre y quien lo creó. Y le enseñó el camino del bien y del mal. Que ciertamente obtendrá el éxito en esta vida y en la otra quien purifique su alma apartándose de los pecados. Y estará perdido quien la pervierta siguiendo sus pasiones. El pueblo de Samud desmintió a su mensajero por soberbia. Y el más iniquo de entre ellos se propuso matar a la camella. El enviado de Alá salí. Les previno. No matéis la camella enviada como un milagro de Alá. Y dejadla beber. Pero les mintieron y la mataron. Entonces su señor les destruyó a todos por lo que cometieron. Y a Alá no le importó la magnitud de su castigo.